Bienvenido a idiomas amigáveis. Hola, bienvenido a idiomas amistosos, donde aprenderás el lenguaje de tu preferencia de manera sencilla y rápida. ¿Te gusta el portugués? ¿Quieres aprenderlo? ¿Hablarlo y entenderlo? ¡Fantástico! Yo te puedo ayudar. En este video vamos a aprender los colores en portugués. ASGORIS Muy bien, como bien sabes, bueno, en todos los idiomas siempre hay diferentes acentos. Nosotros vamos a tratar siempre de aprender los idiomas estándar. Y en esta ocasión, hablando del portugués, vamos a estudiar el portugués de Brasil y de la región más céntrica. ¿De acuerdo? Porque, bueno, obviamente el portugués de Portugal es diferente, las vocales son un poquito más cerradas. O, por ejemplo, el portugués de Rio de Janeiro va a ser muy parecido al que vamos a estudiar, pero las S son diferentes. Son más eish, ¿no? Como en portugués de Portugal, pero bueno, nosotros vamos a tratar de estudiar más como que el de Sao Paulo, que es ni tan español ni tan portugués. Y vamos a tener mucho cuidado precisamente de no hablar portuñol. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los colores, en esta ocasión en portugués es femenino, sería como las colores. ASGORIS Esa e, a veces, va a sonar más o menos como una i, y tal vez vas a escuchar esta palabra como ASGORIS. Como tú lo quieras pronunciar está bien, yo voy a tratar de enseñarte el portugués estándar, que es más bien como el de Sao Paulo. ASGORIS ASGORIS Muy bien. El color negro va a ser pretu. Mira, sí existe la palabra negro, pero para ellos es un poco o un mucho ofensivo, entonces es mejor evitar esa palabra. ASGORIS Negro se dice pretu. Y la O, en muchas ocasiones, se va a escuchar como una U, pretu. BRONQ BRONQ Cuando la vocal esté cerca de la N, o la M, va a ser un sonido nasal, es decir, vas a tratar de sacar el aire por el tabique. BRONQ Como si apretaras un poquito hacia arriba, hacia la naricita. BRONQ VERMELIO VERMELIO Muy bien. Esta es una de las cosas más lindas del portugués que te vas a encontrar. LH va a sonar como LI. VERMELIO AZU 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 Esa Z vibra, como una abejita. ZZ AZU Y la L, al final de las palabras, casi siempre va a sonar como U. VU Entonces, en esta ocasión, la L no se escucha. VERGY VERGY La V vibra un poco, V, y la DE va a sonar como G. VERGY Esta peculiaridad sucede al final de las palabras. En otro video con mucho gusto te voy a enseñar como que los truquitos de la pronunciación. VERGY Pero en esta ocasión es VERGY. VERGY Digo, si tú lo pronuncias como VERDE o VERDE, está bien, porque hay lugares en Brasil que así lo pronuncian. VERGY Pero bueno, yo te enseño el estándar VERGY. VERGY AMARELU AMARELU Esa L no es tan flojita como la de español, es decir, no es tan suavecita. Es un poquito más apretada hacia atrás, como si encogieras un poquito la lengua hacia la garganta. VERGY AMARELU LARANJA LARANJA Esa J suena J. VERGY VERGY JOSHU JOSHU Cuidado con este color, porque generalmente nos confundimos con el rojo. El rojo, recuerda, es VERGY Y este JOSHU es morado. La R al principio de las palabras va a sonar como una J. No muy fuerte, más o menos suavecita, pero es como una J. Y la X como un SH. Y bueno, la O al final como U. ROXO 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 ROSA CINZA MARROM 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 BELGY 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 DOURADO 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 PRATEADO 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 Muy bien, como tú puedes dar cuenta, el portugués, además de bonito, de musical, es muy divertido, porque es como español, pero pronunciarlo de manera diferente. Diviértete, ahora es tu turno, pronto, listo. ARROM DIFGRE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Fue muy divertido, ¿verdad? No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!